Bien, estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 12 de Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Ahora para aprovechar la visita del director de salud municipal de San Antonio, don José Luis Hernández. Doctor, gusto de saludarle, buenas noches, bienvenido a nuestro informativo central. Toda vez que hay una labor importantísima en beneficio de la comunidad, labor que no fue muy bien entendida hace un par de semanas, pero que de a poco fue tomando mucha fuerza, sobre todo el tema de la vacunación en estos tiempos en que se habla de influenza, de coronavirus y de un montón de otras cosas. La labor de los distintos centros de salud de la comuna de San Antonio a partir de la próxima semana, doctor. Hola, muy buenas noches. Yo le agradezco el espacio y la oportunidad de estar aquí compartiendo este tema que va a ser fundamental las próximas semanas. ¿Qué es lo que pretendemos? Tratar de aprender de lo que pasó en nuestros países y sacar lecciones y adelantarnos a esta circunstancia que pareciera que va a ser bastante complicada. En ese sentido, estamos transformando nuestra red de salud y de los cinco Cefans que tenemos en funcionamiento, queremos que dos tengan funciones específicas. El Cefan de Barranca, por su situación estratégica de estar ubicado en el medio de la ciudad en Barros Luco, se va a transformar en un sapo permanente. Eso significa que de las ocho de la mañana hasta las veinticuatro horas va a haber personal médico que va a estar atendiendo en un sapo continuo, un servicio de urgencia, y que si es necesario, depende de la cantidad de consultas que tenemos, va a trabajar también las veinticuatro horas, va a trabajar en la noche. Doctor, ¿ese cambio, por ejemplo, en el sector de Barrancas, va a implicar que haya más profesionales allí también? Es así, correcto. Sí, estamos contratando más médicos, más enfermeras, más TEN, que sean capaces de responder a esta casuística que espontáneamente nosotros pensamos que se va a dar. Porque si bien es cierto lo que se nos viene encima es la infección por coronavirus, no podemos dejar de lado patologías que se van a seguir dando. Exacto. Infecciones estomacales, infarto al miocardio, qué sé yo, esa patología o la urgencia normal va a estar establecida igual y no la podemos dejar de lado. Entonces, eso por un lado respecto a la urgencia, pero respecto específicamente al coronavirus, el Cefán San Antonio se va a transformar en lo que se llama un Cefán Centinela. ¿Qué implica? Que se va a dedicar solamente al tema coronavirus. ¿Y por qué el Cefán San Antonio? Porque está al lado del hospital local. Ajá, claro. Entonces, va a ser ahí... Y la conexión mucho más inmediata. Por supuesto. Entonces, ahí va a llegar el paciente sospechoso, ahí se va a aplicar el protocolo, el aislamiento si es necesario, la aplicación del test para determinar si es positivo o no, la determinación si se va a su casa a hacer cuarentena o si se tiene que hospitalizar. El Cefán San Antonio se va a transformar en eso. Y eso implica también tener un equipo médico específico en eso que esté capacitado para esa instancia y vamos a tener turnos. Esto significa que va a estar funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas y si es necesario también va a funcionar las 24 horas. Ahora, si hablamos del test para detectar o no el coronavirus, este es el test del que todo el mundo habla, del que habló el ministro y que tiene una capacidad de reacción de 6 horas, una capacidad de respuesta de 6 horas. O sea, eso está dado por el procesamiento de la muestra donde nosotros derivamos. Correcto, ya. Que es el hospital San Camilo en San Felipe. Ya. Ya, ellos se demoran 6 horas en responder una vez que entregamos la muestra. O sea, para nosotros va a ser de un día para otro entonces. Podría ser. Ahora, hay otra institución cercana que también lo realiza pero se demora 12 horas que es el Instituto de Salud Pública. Ya. Entonces, derivar al ISP significa demorar más todavía el resultado. Por eso es que estamos haciendo esta conexión con el hospital. Ahora, se nos ha informado desde las autoridades centrales de salud que el Bambiún en algún momento también se va a transformar en un hospital capaz de desarrollar la muestra para determinar el coronavirus. Entonces, sería lo ideal porque es mucho más cercano. Mucho más inmediato. ¿Y qué pasa con el resto de los Cefam? El diputado Manuel Bustos en Bellavista y el Neto Fernández Tomás en Yoyoyo. ¿Qué pasa con esos Cefam? Excelente pregunta. Esos otros tres Cefam van a seguir desarrollando lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Vale decir, la campaña de vacunación, la entrega de leche, la entrega de fármacos. Y van a actuar también con un médico que va a ser un selector de demanda y va a tener un equipo por si llega alguien por consultas de morbilidad. Porque va a llegar alguien preguntando por cosas. Entonces, va a haber ahí un equipo médico que le va a decir, esto es importante, te atendemos al tiro, esto es grave, váyase al SAPU o, ¿sabe qué? Esto es banal, devuélvase a su casa. O sea, va a haber una respuesta también ahí a los vecinos y vecinos respecto a ese requerimiento. Y lo otro importante también que es la entrega de los fármacos a los pacientes crónicos. Correcto. O sea, no los podemos dejar... Mes a mes tienen que ir a retirar sus fármacos. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar receta por dos meses y lo que pretendemos es un equipo que vaya a entregarle los medicamentos a su casa. Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que estamos propiciando? Los técnicos de salud hace rato que estamos hablando de cuarentena. Alguien en algún momento tiene que tomar esta decisión. ¿Qué le pasó a Italia? O no sé si supiste que ayer nomás tuvieron 342 muertos en un día. Evidentemente yo no quiero eso para mi país, ni menos para mi San Antonio, para la comunidad de San Antonio. Entonces, tenemos que actuar mucho antes. España, Francia e Italia actuaron tardíamente y están pagando las consecuencias. Corea del Sur es uno de los países que mejor trató este tema y lo hizo precisamente adelantándose al pic de infección. ¿Y para eso qué hizo? Restricción. Restricción social, va a decir que las personas no circulen si no es necesario. Me parece muy bien y que, lo lamento por el tema económico, que hoy día se hayan cerrado los malls. No sé si ustedes lo saben, observamos hoy día la autopista del Sol, cómo venía la gente hacia la playa. O sea, que los niños no vayan a clase, no están de vacaciones. Exactamente, sí. Hay una irresponsabilidad mayúscula en los santiaguinos, lo voy a decir así, de manera generalizada, en los santiaguinos que van a tomarse esta cuarentena como días de descanso. Sí, mira, y eso es súper importante que el papá, la mamá, el jefe de hogar, qué sé yo, el que toma las decisiones en el hogar, entienda que tienen que empezar a confinarse. Y si no lo hace el Estado con este paraguas protector, hagámoslo cada uno de nosotros. O sea, la salud es un acto generalmente individual, ¿ya? Y aquí hay que hacer una autoayuda en el sentido de promover, ¿cierto?, que las personas no salgan si no es necesario. Por lo tanto, como queremos eso, nosotros desde el lunes empezamos ya a hacer un trabajo mucho más de terreno. Vacunar en terreno, ya no queremos Cefan repletos de personas demandando vacunas. Entrega de medicamentos, visitar a los postrados, a las personas con dificultad motora. Vamos a llegar a ello de tal manera que no se estén desplazando hacia los Cefan. Doctor, qué bueno que apunta justamente a eso, a que la gente no tenga que desplazarse al Cefan, porque con eso descongestionamos, ¿verdad?, un poquito estos distintos puntos en donde la gente va y recurre por salud. Pero quiero aprovechar y tocarle otro tema, ya que usted habló de Corea, habló también de los países que actuaron tardíamente. Hoy, en el punto de prensa que hubo en donde estaba el ministro de salud Mañalich, en donde estaba el ministro de defensa Espina, en donde estaba la subsecretaria de salud también, y había el subsecretario de redes asistenciales, si no me equivoco, las palabras del ministro Mañalich apuntaban a que, me dejó esa impresión, y yo espero no estar equivocado, todo lo que dijo, a todo lo que se refirió respecto del tema del coronavirus, y cómo estaba funcionando la red asistencial en Chile, me dejó como una sensación de casi seguridad o casi tranquilidad. Estoy equivocado, en mi percepción, parece que el sistema de salud en Chile está funcionando justamente como se pretende, adelantándose a los hechos. A ver... Porque no tenemos ninguna víctima, hasta este minuto, ¿no? Una. Una. Bueno, hasta medio día de hoy no había ninguna. ¿Qué es lo que sucede? Los chilenos no sabemos exactamente cómo van a reaccionar, porque recién llevamos una semana, ya, de los primeros contagios, frente a la infección coronavirus. No sabemos si, por nuestra genética, por nuestra respuesta inmunitaria, vamos a reaccionar igual como lo que está pasando tristemente en Europa. Eso no lo sabemos. Pero ya hay algunas luces, por ejemplo, sabemos que el grupo de riesgo, o las personas que fallecían, está mayor de los 65 años. Y si tú miras de los 340 y tantas personas que están hoy en día certificadas, ¿cierto?, como infectadas en nuestro país, el grupo que se infecta está entre los 35 y los 55 años. No es el grupo de riesgo que está afectando a Europa. Ahora, si esa condición se sigue dando así, no estaríamos tan complicados. ¿Por qué? Porque ese grupo etario, y sobre todo el grupo etario más menor, como los niños y los adolescentes, no sufren grandes complicaciones con la infección del coronavirus. Perfecto. ¿Ya? A menos que hayan patologías de base, como se yo, como ocurrió con el primer fallecido, que tenía un problema de obesidad severa. Perfecto. Bueno, voy a llevarlo entonces al proceso de vacunación. ¿Por qué? Escuchamos todos los días comentarios de San Antonio. No, fui al consultorio y se acabaron las vacunas. ¿Qué pasaba con eso, doctor? A ver, las vacunas se almacenan en la Ceremi en Valparaíso, en El Salto. Nosotros retiramos diariamente una cantidad de vacunas para absorber la demanda y evidentemente se habían retirado antes que empezara la campaña, que partió el lunes. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no traemos todas las vacunas? Porque nosotros deberíamos tener 80.000 dosis de vacunas. Eso es lo que nos prometió, ¿cierto?, para esta campaña de vacunación la Ceremi. Entonces, ¿por qué no tenemos las 80.000 dosis aquí? Porque tienen que sufrir un proceso de cadena de frío. Y tienen que sufrir un almacenamiento especial y un traslado especial. Entonces, esa capacidad no la tenemos. Por eso que las vamos a buscar todos los días. Ahora, entre el lunes y el martes habíamos realizado 8.000 inoculaciones. Habíamos puesto 8.000 vacunas. Y hoy día llevamos 13.000. Estamos en el día 4. Entonces, es una enorme cantidad de actividad que ha hecho el equipo de salud y aprovecho a reconocer esto porque es un enorme esfuerzo. Así es. Ahora, en años anteriores se producía lo contrario. Teníamos que salir a las personas y estimular la vacunación porque había grupos, ¿cierto?, que estimulaban la no vacunación y que esto provocaba daño. Pero el coronavirus provocó lo contrario. Un enorme atochamiento de personas y todos el primero, el segundo, el tercer día. Y eso se ha traducido que en el salto, lo vale decir, en la distribución de la Ceremi, se cortó el stock. Nosotros hoy día quedamos sin vacunas. Entonces, claro, es re triste decirle a la comunidad, ¿cierto?, aparece la autoridad diciendo, no se preocupen, están protegidos, las vacunas están aseguradas, pero tú vas a tu centro de salud y el que da la cara somos nosotros. Lo que decimos, oye, no hay vacunas. Bueno, mañana temprano vamos a estar ahí en la Ceremi, el alcalde está haciendo gestiones para que esto se revierta porque no podemos, en plena campaña de coronavirus, ¿cierto?, perder la posibilidad de vacunar. ¿Y por qué esto? Sabemos que la vacuna que estamos colocando es anti-influenza. No es anti-coronavirus. Correcto, sí. Esa vacuna no existe. Pero tú tienes la posibilidad de infectarte de ambos virus. Claro. Si eso ocurre, la vas a pasar muy mal. Absolutamente. Por lo tanto, si estás protegido contra uno, por lo menos hay un grado de inmunidad que te va a estar protegiendo. Perfecto. Es una muy buena respuesta porque todo el mundo se preguntaba aquello de por qué se acababan las vacunas todos los días. ¿Quién se puede vacunar? ¿Quién puede vacunarse hoy día? Pueden vacunarse todas las personas que no tengan alergias a la vacuna o la albúmina de huevo. Ya. Y que cuando es así, esas personas lo saben. Ya. Porque lo saben de niño, ¿ya? Ahora, el Estado define en algún momento grupos de riesgo, ¿ya? Que son los que si se enfermaran de influenza pueden tener mayores consecuencias. Entonces, estos grupos de riesgo se empiezan a diferenciarse en el grupo etario. Ya. En este caso, los menores de 10 años, antes era hasta los 6, este año es de los 10 años hacia abajo. Ya. Las embarazadas, los pacientes con patología crónica y los pacientes con patología respiratoria. Ese es nuestro foco específico. Pero eso no significa, y el diario oficial así lo dice, que puede vacunarse a cualquier persona. Perfecto. ¿Hay alguna recomendación especial para estos grupos de mayor riesgo? Que acudan a los CEFAN o que averigüen si en algún momento existe el stock de vacunas y si no pueden ir, que llamen al CEFAN y que digan dónde están para que nosotros vayamos donde ellos. Y hay que armarse además de un cierto grado de paciencia. Si va un día, se acabaron las vacunas, quiere decir que no es que se hayan acabado para siempre, sino que en un día o dos va a haber stock de vacunas en la zona. Ahora, mira, lo que es importante es que después que te inoculas, hay algunas personas que hacen una reacción. Sí, claro. Y se sienten mal, y hay dolor muscular, y hay fiebre o inflamación en el sector de la punción. ¿Qué hay que hacer ahí? Pero eso es normal. Ya. Harta agua y aplicación de hielo en la zona que molesta. Nada más. Una compresa fría y alta huila. Y eso va a pasar. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si estamos inoculando personas, yo te dije 13.000 a la fecha, imagínate que el 1%, 1.300 de ellos, manifiestan estos tipos de síntomas, y ellos creen que están infectados por coronavirus, vamos a saturar la capacidad que tenemos de atención. Exacto. Entonces es importante manifestarle a la comunidad que es normal que sienta eso después de haberse vacunado. Y finalmente, doctor, y agradeciéndole su tiempo, quiero hacer un comentario respecto de este número telefónico, que es el ALO Salud. ¿Hay una doctora? ¿En qué horario está? ¿Qué es lo que responde? ¿Quiénes pueden llamar? Me siento un poco mal, llamo allí antes de acudir al centro de salud. Cuénteme un poco de eso. Mira, la verdad que el ALO Salud partió en noviembre, fue de menos a más en la cantidad de llamados, y hoy en día, precisamente por este nivel de desconocimiento y de inquietud que existe en la comunidad, está recibiendo alrededor de 240 o 260 llamados diarios. Lo importante es que ahí hay una profesional, hay un médico, la doctora Rodríguez, está dispuesta a contestar lo que tú quieras, inclusive, como tiene WhatsApp, te pueden mandar imágenes, si es que tienes alguna lesión. Y además, ella cambió su horario de atención, porque la cobertura era desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, ahora ella está desde las 9 de la mañana, hasta las 24 horas contestando el teléfono, con una disposición propia. Porque eso nace solamente porque ella ve que los chilenos estamos muy complicados, porque hay que reconocer que ella es médico venezolana. Sí, me pareció a mí ver esa voluntad personal y profesional de ella, porque la tuvimos acá en la radio, estuvo también acá en el set del canal, y mientras estaba trasladándose de la radio al canal, o estaba en una entrevista en la radio, salió muchas veces a entregar alguna instrucción justamente, y por eso me imaginé que era la doctora que respondía este Fono Salud. No sé si quiere agregar alguna última recomendación, doctor. Sí, mira, yo llamo en realidad a la calma. Hoy en día, a raíz de lo que pasó en el hospital local, había un montón de rumores de que había médicos contagiados, que no vayan al hospital, que no sé yo. Lo primero aquí es reconocer la labor del equipo de salud que está en el hospital local. Ellos hacen una enorme función, y ahora con lo que se nos viene, indudablemente que necesitan que nosotros estemos con ellos. Estos rumores lo único que hacen es dañar, porque pareciera que el que estuvo en contacto con alguien que salió positivo, en algún momento pasa a ser un ser que no queremos. Y no es así, esas personas necesitan precisamente que los atendamos, que los acojamos, y que los protegemos. Entonces, yo llamo un poquito la calma respecto a eso, a que cuando estamos en contacto con una persona que dio positivo, hay formas de que los vamos a ayudar, y el protocolo está bien definido. Y por el otro lado, lo más importante, es el autocuidado. Si la autoridad nos está llamando a la cuarentena, hagámoslo nosotros. Es la principal medida para detener la movilización del virus socialmente. Autocuidado, respeto por nuestra salud, y así estamos respetando también la salud de nuestros pares. Doctor, le quiero agradecer su tiempo, gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias a usted. El doctor José Luis Hernández, director de salud municipal de San Antonio, con nosotros aquí en esta edición central de Cable Noticias. Hacemos una nueva pausa y regresamos. Gracias. Gracias.